Atención, por favor. Por su seguridad, le rogamos que se dirijan a sus vehículos de forma ordenada. Intenta hacer de nuevo tus pujitos en el aeródromo. Por su seguridad. Oh, tío, no puedo cre... ¡Pasa! ¡Joder! Tuviste suerte en el aeródromo. ¡Hora de la venganza, cabrón! ¡Sal ya! ¡Cóndete, amigo! ¡No voy a picar con eso! ¡Lanzo una fraga! ¡Te parece gracioso! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Cóndete, amigo! ¡Ahí está Fischer, ahí! ¡Ahora le hagan los pujitos! ¡Lucha como un hombre! ¡El descargador! ¡Rit, metido! ¡Aaah, pate! ¡Nos le matamos y le matamos! ¡Ya me refuerzo! ¡No puedo perseguirle solo! ¡Aguanta! Voy enseguida. ¡Sal de ahí, Fischer! ¡Te haré pagar lo que hiciste en el aeródromo! ¡Tú viste suerte en el aeródromo! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Fish! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!